Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amado. Es una casita, muy linda y chiquita, que está en las faldas de un cerro enclavado. La adornan las parras y cruza un estero. Al frente hay un sauce que llora, que llora, porque yo lo quiero. Si vas para Chile, te ruego viajero, le digas a él que de amor me muero. El pueblito se llama Alasonde y está junto a los cerros y al cielo. Y si miras de lo alto hacia el valle, lo verás que no baña un estero. Y campesinos y gentes del pueblo, te saldrán al encuentro viajero. Y verás como quieren en Chile, al amigo cuando es por acero. Si vas para Chile, te ruego viajero. Le digas a él que de amor me muero. Si vas para Chile, te ruego viajero, le digas a él que de amor me muero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!